Estequiometría Hola, mi nombre es Fabiano, soy su profe de química y el día de hoy estudiaremos estequiometría. La estequiometría se usa todos los días y no solo en las industrias, sino también en nuestra vida cotidiana. Básicamente, la estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima debemos usar para que un producto quede en las mejores condiciones, sin generar desperdicio de material. La estequiometría se refiere a las relaciones numéricas entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Por ejemplo, pensemos en la construcción de una casa. Para que las paredes queden estables, la mezcla de cemento debe hacerse en proporciones adecuadas. ¿Qué pasa si las proporciones no son las correctas? La casa podría fácilmente caer. Ahora veamos otra aplicación de la estequiometría en la vida real. Imagine que está en la soda del cole y se compra un refresco de mora. Debemos imaginar el agua, la pulpa y el azúcar como los reactivos y el refresco como el producto final de dicha reacción. Los reactivos deben calcularse en las proporciones adecuadas para garantizar la óptima calidad del producto, que sería el refresco perfectamente elaborado. Cuando hablamos de estequiometría, es importantísimo considerar cuatro conceptos que son la base de todo el tema. Mol, número abogadro, masa molar y masa molecular. Cuando hablamos de mol, hablamos de una unidad de medida, como lo es el metro o como lo es el litro. Es la unidad del sistema internacional para medir la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales, átomos, moléculas o iones, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo carbono 12. La cantidad de partículas elementales que encontramos en un mol de cualquier sustancia siempre va a ser la misma. ¿Y cuántos átomos tiene un mol? Se pregunta usted. La respuesta numérica es difícilmente pronunciable. Por eso lo reduciremos a un número exponencial experimentalmente determinado, cuyo valor es comúnmente aceptado. Un mol de cualquier sustancia siempre tendrá 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales. Este concepto corresponde al llamado número de abogadro. Para entender mejor el concepto, veamos el siguiente ejemplo. Piense en una docena. Es lo mismo decir una docena de huevos de gallina que una docena de huevos de avestruz. Porque las dos cantidades implican siempre 12 unidades, independientemente de su masa o de su tamaño. Ahora veámoslo con mol. Un mol de hidrógeno y un mol de carbono implican la misma cantidad de átomos, aunque su masa evidentemente no será la misma. El hecho de que la balanza se incline a un lado o al otro depende exclusivamente de la cantidad de masa asociada a uno u otro elemento. Y este concepto es el de masa molar, que se refiere a la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. En el ejemplo de la docena, los huevos de avestruz tenían una masa mucho mayor que los huevos de gallina. Esto es fácil de deducir con solo ver y comparar sus tamaños. Pero, ¿cómo averiguarlo tan fácilmente cuando estamos trabajando con elementos químicos? Retomemos el ejemplo anterior en donde usamos el hidrógeno y el carbono. Siempre que tengamos que determinar la masa molar de un elemento o molécula, vamos a utilizar la información que nos proporciona la tabla periódica. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que debemos hacer es buscar los elementos carbono e hidrógeno. Ahora que los ubicamos, debemos buscar el número que nos indica su masa atómica, que siempre será el número que está debajo del símbolo del elemento. Este otro número se llama número atómico y representa la cantidad de protones que posee cada elemento. Al final, determina la posición que éste ocupa en la tabla periódica. La masa atómica es equivalente a la masa molar y claramente, entre mayor sea su magnitud, mayor es la masa molar del elemento. Es importante en este momento, estudiantes, hacer la aclaración de que el dato que usted consulta en la tabla periódica no está redondeado. Sin embargo, el que yo estoy utilizando sí lo está. Tenemos que la masa molar del hidrógeno es un gramo y la del carbono es de 12 gramos. Por tanto, el carbono tendrá más masa que el hidrógeno. Como último concepto tenemos la masa molecular, que es la suma de las masas de una molécula y se expresa en unidades de masa atómica, huma. Para entenderlo mejor, consideremos el caso de la glucosa, C6, H12 o C6. Cada molécula de glucosa posee 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Si queremos saber la masa molecular de este compuesto, lo primero que debemos hacer es buscar las masas atómicas de cada elemento. Luego de conocer estas masas atómicas, las multiplicamos por la cantidad de veces que aparece cada elemento en la molécula. Luego, sumamos y obtenemos la masa molecular, 72 más 12 más 96 igual 180 huma. Una molécula de glucosa tiene una masa molecular de 180 huma. Este dato corresponde a la masa molar de la glucosa, es decir, la masa asociada a un mol de dicha sustancia, y por lo tanto se debe expresar en gramos. Ahora es momento de recordar lo visto. Un mol es la unidad para medir la cantidad de sustancia. La cantidad de partículas elementales presentes en un mol de cualquier sustancia siempre será 6.022 por 10 a la 23. Esto es el número de abogados. La masa molar es la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia, y siempre se calculará a partir de las masas atómicas que nos proporcionan la tabla periódica. La masa molecular es la suma de las masas individuales de cada elemento presente en una molécula. Dichas masas también son tomadas de la tabla periódica y multiplicadas según la cantidad de veces que el elemento aparezca en esta molécula. Recuerde, estudiante, que sin práctica ningún conocimiento es útil. El esfuerzo y la dedicación los conducirá al éxito en la vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!